¿Ha llegado tu hogar? ¡Sonic! Parece que la fiesta ha comenzado. ¿Nos importa si me uno? ¿No? ¿Quieres que verán? ¿Soy Superman? ¿Quieres que verán? Ah, que te deaga. ¡Vaya! ¡En fin! ¿Eh? A ver quién es ahora que estoy libre. El ritmo estúpido. No tener esas escenas no te hace libre. Ven y enfrentate a lo inevitable. ¿Primer jefe? ¡Aquí lo único e inevitable es vincularte a la gente del trasero! Oh, es jefe. Santiago Benavides. ¿Te gusta Willy Wonka? ¿Quién será Willy Wonka? Axel Becerra. Gracias por venir a mi canal y dejar tu like. Sí, es jefe. Axel Becerra. ¿Me saludas? ¡Hola Axel! Me muero de ganas de verlo. ¿Cuánto te vas contra esto? ¡Sale lucha contra mí, cara a cara! ¡Esperando que tarde en acabar contigo! ¡Bicho imprudente! ¡Disfrutaré bien cómo sufres! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! David Argueta. ¡NMMs! Alessandro Benza Duarte. Eres lo mejor, Rusizo. Nachito. Gracias por venir a mi canal y dejar tu like. Nachito. X de LOL. David Argueta. Pensamos lo mismo que hice. Axel Becerra. Sí, le hice daño. Prueba el CD Apocalypse. Santiago Benavides. Por fin le hice daño. Pruebe el mod de FNFVS Bowser o la jugaste. Paul. Gracias por venir a mi canal y dejar tu like. Al extremo. Buen PREVIC te sacaste ahí, David. LizyGamer124. Soy Team Rusito. Paul. ¡Hola! A ver. ¡Hola! ¡Hola, old! Dos. Tres. Me gusta complicar las cosas, eh. Que se caen las plataformas, ok. Me guardo esos rings, me guardo esos rings. No lo voy a coger. Axel Becerra. Etius AremiroPeruNiñolelo. David Argueta. Jaja, gracias al extremo XD. Nachito. Ok. Literal, solo vine a decir XD, LOL. No sabía que jugaban Sonic XD. Anlartor XDD. Gracias por venir a mi canal y dejar tu like. LizyGamer124. Rusito, ¿qué prefieres? Anlartor XDD. Guía del Chambiador. Santiago Benavides. No sé si descarga el juego de FNFVS Impostor V5. Uy, le sacó su... LizyGamer124. Le sacó su mierda. Sonico Shadow. Axel Becerra. Como se llama el boss. Es Sonic Force. Santiago Benavides. XD más punto Rusito, qué buen crack. Sonic Gamer. Oye, Rusito, ¿cuántos juegos de Sonic tienes? Uno. Bocina correosa. Porque no, no ha jugado ni uno. XD. LizyGamer124. Silver. Esquividi Sigma Bombing. De Cameraman. Si ya estaba diciendo por qué no te equivocabas mucho en los botones en difícil jugar juegos de consola en PC XD. Uy. Es mi turno, Silver. Yo me encargo de él. Ah. Mirad quién ha vuelto de los muertos en pequeño Salvador. ¿Qué es? Santiago Benavides. ¿Cuánto juego tiene FNF? No es miedo. Es que he venido corriendo hasta aquí. Y no me has causado ninguna impresión. Y gracias por venir a mi canal y dejar tu live. No sé ni tu nombre. Puede ser más. Infinite. Hola. Bocina correosa. Peruano poderoso UBS estadounidense racista. Genial. ¿Ves Infinite? Ya nos vamos conociendo. A ver, ¿cuál es tu color favorito? ¿Te gusta dar paseos románticos por la orilla de la playa? ¿De dónde sacas tanto poder? ¿Puedes saltarte las dos primeras preguntas? LISY GAMER 124. ¿Cuánto peso el juego rusito? 18 GB. Santiago Benavides. Jajajaja. Me dio risa. Bocina correosa. Preparate que pase de forza los World XD. Oh. 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 Ok. Lo mandaron a volar al... Al Sonic. Infinity. Bueno. Otro jefe. Veo que aún sigues dando problemas. Su cierta rata de alcantarilla. Supongo que esto... La tengo que esquivar. Santiago Benavides. F por Sony. De Cameraman. Ah ya, la tengo que... Segunda boss fight. Le tengo que pegar. Ok, ok. Listo. Uno. Bocina correosa. Literalmente es Sonic Lost World XD. LISY GAMER 124. El mejor mod de FNF según mi opinión. Creo que Lost My Me. Dos. Uy, qué buena son. Espera, la voy a desear por lo mismo. Me está gustando la son. Santiago Benavides. ¡Ay! LISY GAMER 124. Qué buena canción el OST. Tengo cero rings. Y voy a poner pausa. Bueno. Ya tengo uno. Santiago Benavides. Juega a Halo. Como que le quita poco, ¿no? La mayoría de musicas de Sonic es Bob. No. Ah, ok, ok. Tenía que saltar ahí. Bocina correosa. Uno o cinco XD. Ah, por cierto. Estoy jugando en el modo Hard... En el modo Hardcore. Por eso me quitan muchos rings. Ok. Santiago Benavides. Oye, Rusito, ¿cuánto pana tienes tú? LISY GAMER 124. Tú eres épico. Ah, la bestia. Me dio, me dio. Pero... Recupré rings. Recupré rings. Recupré rings. Recupré rings. Sonic GAMER. Parece modo fácil, la verdad. Está en el modo Hardcore porque me quitan más rings. En el modo fácil te quita como dos o tres rings. Pero en el modo difícil te quita como diez. Bocina correosa. Patealo, Rusito, tú puedes XD. Imposible. Tus habilidades exceden tus datos precios. Yo puedo crecer. No como los robots. Me hago más poderoso a cada segundo. Te enseñaré a morderte la lengua a la próxima vez. Una vez que nos encontremos, cuenta con ello. Bocina correosa. ¿Qué? Y así te filga. La eliminación de los prototipos del rubí fantasma. Pero un modelo defectuoso. Solo reconocía el ADN de quien lo activó. Solo un ser con fuerza de voluntad. Parece que viene otra boss fight. No importa. El laboratorio de Mystic Jungle está cerrado a cada canto. Por cierto, ¿tú no te encontraste con Sonic después de que he escapado? Sí. Fue incapaz de hacer nada contra mí. Bocina correosa. Bocina carrea a correosa con una correa. Tenemos mucho de lo que preocuparnos. Para ti, quizás, te ha vencido durante décadas. Yo lo he derrotado en nuestro primer encuentro. ¿Prototipos del rubí fantasma? ¿Y Sonic está vivo? ¿Qué sucede? Nada. ¿Es más esperante con el plan? Por supuesto. Cuando lo cumplamos, la resistencia quedará eliminada. El mundo quedará en sus heridas. Y de ellas surgirá el nuevo y glorioso imperio de Edvard. Y la resistencia caerá ante el poder del rubí fantasma. Rubí fantasma. Todos quedarán sometidos. Bocina correosa. Sí. Sonic Gamer. Pasan dos segundos y hay unos fight. Bocina correosa. Bueno. Boss fight. Con Eggman. Bueno, siguiente jefe. Eggman. Bocina correosa. Ese... Y... Y... Bueno, Eggman. Jefe con el Sonic clásico. Y... 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 No. No. No esperes que me sientas. O sea, tengo que saltar a su cabeza. Espero que sí. Ay, pero igual me dio. Dame los anillos. Nice, nice. Casi me va. Bocina correosa. Bocina correosa. No es el clásico. Tiene otra fase. Perdón. Te spoilee. XD. De cameraman. No blusito si es bien fácil. Bueno. Hola, bicha. Ok. Egg Dragon. Muy buen dragon. Sonic Gamer. Cuidado. Te corta en dos. Tiene dos. Ok, ok. Oh, lo bestia me... Me plasturó. No. Estoy en modo hardcore. Casi me va. Bocina correosa. Ok, ya entendí. Una rosita es bien fácil de chiste. Bueno, estoy en modo hardcore así que me quita diez de rings. Estás perdiendo. No tardarás mucho en descubrirlo. No puedo abrirlo. Les he dicho que nunca jugué a un juego de Sonic. Cuando a este me quedé la mitad. Es que me quita todos los rings en el modo hardcore. Y me quedé con los héroes de rings. Otra vez con Infinity. Infinity. Más bichos que matar. Ojalá este mundo me ofreciera un desafío de verdad. ¿Pero ahora somos nosotros? Bocina correosa. Pero de cameraman me robo el comentario. Wiki 767. Ya volví. Eh, no tengas miedo. Este es tu gran momento. No te detengas. Tienes vencer al miedo. Bien. Te enseñaré. Bien. Te enseñaré. Bien. Bien. Bocina correosa. J.A. 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 Muy lento xd. Sonic Gamer. Corrección pero. Bocina correosa. Hace media hora xd. Ok, voy a agarrar solamente un ring. De cameraman. Bocina correosa. Como sabes. Bocina correosa. Porque ahora revise xd. Bocina correosa. Bocina correosa. Bocina correosa. Bocina correosa. y esos ojos creo que ya los hemos encontrado ay mi Dios bocina correosa corrección ya hace 40 minutos xd ay odio que no me da de Cameraman xdd elias 101 rusito cual es tu mod favorito de FNF mario manes se ilumina para ti no podemos dejar que estas cosas sigan por la ciudad me da el Sonic ok aquí quedamos chicos así que esto también es culpa del Rui Fantasma que el nuevo invento de Eggman es un verdadero horror de cabeza corre Sonic el el la 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 ¡Oh! Casi que sí, pero ahí se va por arriba. ¿Me viste eso o no? No, 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 no. Ay, al lado viste, me quito todos mis rings. Loco. Vale. 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 Oh, ¿qué pasa? Venga, amigo. Cuando unimos nuestras fuerzas somos impacibles. ¡Doble turbo! Oh, nice. Todo. Patético, erizo. Incluso con el rubí fantasma debilitado, sigo teniendo suficiente fuerza para hacerte papilla. Te mostraré la poca clase que tienes. Nixtcat 260. El Sonic Forces tuvo bastante potencial con el tema que tiene, pero SEGA le tiene miedo al Peggy 13. Ok. Omar Núñez. ¿Qué deseas que ponga en tu lápida? Bueno. ¿Qué te parece? Aquí yace el olfón azul. Dos pares señales. Si se vuelve el payaso en máscara. Ya que lo hacéis, hacedlo para quien lo va a necesitar, ¿no? Vale. Es igual como Kaos. De Camera Man. MixCAD 260 en realidad aunque no parezca la comunidad de Sonic le tira aceite a este juego XD. No, pero estoy presentando un cuadrado para la velocidad. Tomar Madera FNF micrófono corazón azul. Gracias por venir a mi canal y dejar tu like. Tomar Madera FNF micrófono corazón azul. Hola Rusito dale una paliza a Infinity. Sonic Gamer. Rusito de que están hablando. Oh, hola Mar. He llegado hasta aquí gracias a mis amigos y juntos venceremos. Ok. Los amigos no son sino un pasaje. Oye por cierto a mi también me hicieron joda que hicieron en un en vivo me dijeron que tú me mandabas saludos. No, no, no. No, no. Ok. De Camera Man. Ese efecto de sonido lo conozco de algún lado. Omar Núñez. Ya sé lo que sientes. Ya sé lo que sientes. No. No, no. Se lo ríes. Gracias. ¡Venga amigo! ¡Cuando unimos nuestras fuerzas somos invasibles! ¡No vienes turbo! ¡A la bestia! Bueno, boss final. ¡Ya tomamos! ¡Lo conseguimos! ¡El ejército de Eggman ha sido humillado! ¡Hemos ganado! ¡Oh, venga ya! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nunca podemos ganar? ¡Y punto! ¡Mirad! ¡Ostria! ¡El reactor de la fortaleza solo es un serio! ¡Un verdadero ganador juega sus mejores cartas al final! ¡Solid! ¿Qué está pasando? ¡Hay menos enemigos! ¡Hay más! Mixcat 260. Última misión pipipipi. Sonic Gamer. Yo diría 9K. ¡Nichi soviético! ¡Hemos ganado! ¡Nichi soviético! ¡El juego XD! ¡Sonic Gamer! ¡Sí! ¡Bocina Correosa! ¡Bocina Correosa! ¡Ufff volví a tiempo! Bueno, último con Eggman. Boss final. ¡Bocina Correosa! ¡Estás sobrecargando al rubí fantasma! ¡Es el rojo! ¡Las herramientas normales no le harán nada! ¡Sonic Gamer! ¡Hola Bocina! ¿Cómo estás? ¡Nichi soviético! ¡Egman esa no fue mi última fase XD! ¡Bocina Correosa! ¡Bien! ¡Ay! ¡Eso salte! ¡Bocina Correosa! ¡Volví T-O-N-O-T-O-S! Mixcat 260. ¡Tremendo se viene el Peru Power! ¡Ay! ¡Eh! ¡Bocina Correosa! ¡P-E-R-U-Power! ¡Sonic Gamer! ¡E-Q-E-S! ¡E-Q-E-S! ¡Uff! ¡Ese me tocó! ¡P-P-E-R-U-Power! ¡E-Q-E-S! 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 ¡E-Q! ¡Nuestro destino está en tus manos! ¡Nichi soviético! En un día se pasa Sonic Forces XD ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya, listo! ¡Ya! ¡Vamos a lanzar otro! ¡Vamos a lanzar otro! ¡Ya! ¡Listo! Segunda fase ... 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 Yo soy Luigi en decadencia. Reina Villagome. Gracias por seguirme en verdad te lo agradezco y espero que te entretengas. ¡Suscríbete al canal! ¡El último boss fight! ¡Gracias! 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 Pero ¿agarra los links? ¡Pero Zunica agarra los Rhins! Santiago Benavides ¡Hola! ¡Hola Santiago! ¡Vamos! Santiago Benavides Oye, Rusito, me gustan los directos tuyos Muchas gracias Darmot FNF Ya jugaste el UDS Gorefin, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uy! ¿Me tiro aquí todo? Santiago Benavides Santiago Benavides Juega Sonic Fácil ¡Vamos! 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 Bueno, este ya debería de morir, me imagino ya ¡No hay nada que no podamos conseguir los tres puntos! ¡La victoria ya es nuestra! ¡Gruple turno! rtx rebot gracias por venir a mi canal y dejar tu like rtx rebot que pro el rtx bueno darmox fnr cuéntanos por fin xd la ultima voz fue picador listo me lo pasé sonic forces en un directo círculo morado dinmau gamer círculo morado gracias por venir a mi canal y dejar tu like círculo morado dinmau gamer círculo morado estás jugando sonic forces santiago benavides oye rosito me encanta el sonic chiquito el sonic normal y el sonic peruano lo concedemos es más bien que te regalas gracias dama 10 si darmox fnf w tf epico supongo que esto es el adiós buen viaje sonic y gracias por todo el sonic generation no ese es el sonic generation adiós sonic aurui 57 jh volví saludas seguro que volvemos a encontrarnos venga chicos va siendo hora de arreglar todo lo que ha destrozado eckman y no me refiero a esas ilusiones que inventó para nosotros tenemos que arreglar el mundo real en que vivimos venga vamos si 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 si